El Teatro El Tronío acogió el pasado viernes la presentación del libro Girasoles Rojos de la vecina de la localidad Inma Maró, una cita organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento a través de la Biblioteca Pública Municipal Rocío Ostos Estevez. Girasoles Rojos es una novela ambientada en parte en el pueblo de Gines, de donde la autora es natural y vecina. Editada por Selir, en sus páginas se narra la historia de Elsa, quien tras el confinamiento y los estragos causados por la pandemia, desea seguir luchando por el negocio de su padre ya fallecido. A la conclusión del acto que contó con la presencia de la Delegada Municipal de Cultura Rocío Míguez, la autora firmó un buen número de ejemplares de su obra en Una Nueva Oportunidad, en la que los vecinos y vecinas pudieron acercarse a la literatura hecha en Gines.